Bastante bueno, la verdad. Y además, había tres problemas. Difíciles, fáciles, contanos un poquito. ¿Con qué te encontraste? El primero no lo pude resolver. Los dos restantes, el dos y el tres, ahí sí lo hicimos. Hay que ponerse tranquilo, uno se pone nervioso cuando aparecen ahí. El primer problema era de aritmética, el segundo de geometría y el tercero de posibilidades. ¿Habías, digamos, practicado mucho? ¿Te habías preparado bien como para llegar a estas dos olimpiadas? Sí, la verdad que sí. Practicábamos con el profesor. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gustan los números? Me encanta. Bueno, habré que esperar resultados. Más allá de resultados, lindo es participar y vivir esta experiencia, ¿no? Claro. Y encima nosotros que empezamos primera vez. ¿Los padres contentos por esta participación tuya? Sí, pero mi papá me viene renegando porque voy solo. Pero bueno, ahora a seguir practicando para en una próxima oportunidad que puedas resolver todo. ¿Te puedes poner el saludo? Sí, ¿a quién le querés saludar? A la maestra Lucy, a la maestra Vanessa, al profesor que está en vivo acá, a mis compañeros que están allá en clases. ¿Y a los que te acompañan? A toda la escuela. ¿Y a vos? ¿Y a vos? Bien, ya. ¿Tu experiencia cómo fue? Contárnoslo un poquito. Bien. Fue medio difícil, pero pude resolver los tres problemas. ¿Por qué difícil? ¿No los podías entender? ¿No los podías encontrar en la vuelta? Sí, después de media hora empecé a entender un poco los problemas. Y a veces hay que leerlo y releerlo como para tratar de encontrar en dónde está la trampa, ¿no? Sí. ¿Te preparaste mucho? Bueno, con el profesor Carud, sé que trabajan mucho en horarios también, digamos, en horarios contraturnos. O sea, hay un esfuerzo importante de parte de ustedes. Sí. ¿Y contentos los padres, contentos que participaste? Sí, muy contentos. Porque nunca empezaron que yo iba a llegar hasta el regional. Y además es muy importante compartir con otros compañeros que por ahí están y que participaron y bueno, fueron entre muchos y vivieron esa experiencia. Sí, también. Bueno, felicitaciones. Gracias.